Hola, soy Ester y hoy voy a hacer una super hiper mega milhoja, todo un espectáculo de milhoja. Vamos a utilizar dos planchas de hojaldre y lo vamos a rellenar de un merengue italiano excepcional, riquísimo. Ya veréis, es muy fácil, pero en primer lugar me gustaría presentaros a mi cámara, que me lleva acompañando toda la vida y se merece un reconocimiento a la chica que está ahí conmigo y que hace el trabajo de grabar todo lo que voy haciendo. Y me gustaría que la conocierais. Se llama Ester y es mi yo. Hola. Vamos a empezar con la receta de una milhoja para chuparse los dedos. Y me gustaría agradeceros muchísimo que sigáis mis vídeos. Y os pido, por favor, que os suscribáis a mi canal, que me deis like, que compartáis, porque con estas cositas me ayudáis muchísimo a crecer. Gracias por acompañarme. Voy a hacer la receta. Voy a utilizar dos planchas de hojaldre. Este viene ya precocinado y es muy fácil porque solo tenemos que desenrollarlo con cuidado para no romperlo. Si veis que tiene algunas grietecitas, no os preocupéis, no pasa nada. Esto, al entrarlo al horno, luego no se va a notar. Lo que voy a hacer es pincharlo muy bien para evitar que le salgan burbujas. Veis, con un tenedor lo pinchamos muy bien. Voy a necesitar dos planchas. Voy a hacer lo mismo con la segunda plancha. Una vez que tenemos ya bien pinchadas las dos planchas con el tenedor y las entro al horno, precalentado a 180 grados centígrados. Con calor, arriba, abajo y también con aire. Las voy a dejar 15 minutos horneando a 180 grados centígrados, a los mismos grados con los que había precalentado el horno. Han pasado 15 minutos y, como podéis ver, veis lo bien que han quedado lo tostaditas y no le han salido burbujas. Ahora las voy a dejar que enfríen completamente antes de ir montando la milhoja. Dejamos enfriar y reservamos. Como ya os he adelantado en la introducción, hoy voy a hacer una milhoja de hojaldre rellena de merengue italiano. He elegido este tipo de merengue porque a mí es el que más me gusta. Es un poco más elaborado, pero el resultado es una maravilla. Es un merengue bastante estable, muy rico, es ideal, sobre todo ahora que viene el buen tiempo y suben mucho las temperaturas. Yo no lo voy a hacer hoy con claras naturales. Lo voy a hacer con albúmina de huevo deshidratada, que es un sustituto de la clara del huevo. En este caso son 32 gramos de albúmina y 240 gramos de agua. Es agua normal, a temperatura ambiente. Luego el almíbar que vamos a hacer y que lo vamos incorporando a esta mezcla, va a llevar 200 gramos de azúcar, que lo voy a poner en este cacito. Y ahora os digo el agua que va a llevar, porque hay que añadirle agua a esta preparación. El agua que pongamos lo veréis ahí en gramos. Y solamente hay que cubrir el azúcar, pero sólo cubrirlo, sin excedernos. Entonces voy a ir poniéndolo y vamos viendo el agua que necesita. 85 gramos. Simplemente he cubierto el azúcar con agua, que son 85 gramos de agua. Los 32 gramos de albúmina y los 240 gramos de agua lo vamos a sustituir por 8 claras claras de huevo. El almíbar sería el mismo. 200 gramos de azúcar y 85 gramos de agua. Si lo hacéis con claras naturales, lo ponéis en el bol donde lo vayáis a batir, pero sin ponerle agua. Simplemente las claras. Entonces, a lo largo del proceso del vídeo, cuando veáis que yo pongo la albúmina y el agua, en ese lugar tenéis que poner las 8 claras de huevo, que deben estar limpias de cáscaras, limpias de ningún resto de yema de huevo y a temperatura ambiente, porque esto facilita que el merengue suba mejor y más deprisa. Para la decoración de la milhoja voy a utilizar azúcar glas y canela. La cantidad depende del gusto, si la queremos más o menos dulce, pero os aseguro que hay que ser generosos con las dos cosas, porque le aportan un sabor increíble. Voy a comenzar poniendo la albúmina de huevo en el bol, pero primero lo voy a tamizar. de esta manera quedará más suelto y ligero. Ahora le voy a incorporar los 240 gramos de agua. Lo voy a mover un poco para que no se pegue. La albúmina también se utiliza en rellenos de tortas, en coberturas, para la elaboración de la glasa real, tiene muchas aplicaciones. Esto lo vamos a dejar hidratar y mientras hidrata voy a poner nuestra mezcla de azúcar y agua al fuego. Cuando alcance los 100 grados de temperatura, comenzaremos a batir la albúmina con el agua. Vamos a empezar. Ya he puesto nuestro cacito con el azúcar y el agua al fuego a una temperatura media. Este almíbar no se debe remover. Le voy a introducir este termómetro para comprobar las temperaturas que coge el almíbar. Ya os he comentado que cuando llegue a los 100 grados de temperatura, comenzaremos a batir la albúmina con el agua. Voy a ir poniendo el bol en la base y voy a batirlo con el globo batidor. Podéis hacerlo también con unas varillas manuales o con unas varillas eléctricas. Con este tipo de batidor es mucho más fácil y se tarda menos. La voy a dejar preparada y en el momento que el almíbar llegue a los 100 grados, comenzamos a batir. Vamos a esperar un poquito. Si en vez de albúmina y agua utilizáis claras de huevo, se sustituyen por 8. Las pondríamos en el bol y comenzaríamos a batirlo de la misma forma que la albúmina. El almíbar, como podéis observar, ha llegado a los 100 grados y es el momento de comenzar a batir las claras de huevo o la albúmina. Nos vamos a la batidora y comenzamos a batir. Lo voy a poner a velocidad alta. Cuando el almíbar llegue entre 118 y 120 grados, lo tendremos listo y lo incorporamos en forma de hilo a las claras que estarán preparadas para recibir el almíbar. Si no tenéis termómetro para poder medir la temperatura, no os preocupéis que hay otra forma de hacerlo. Cuando veáis que las burbujas espesan mucho, es posible que ya sea la temperatura. Cogeríamos un poquito del almíbar con una cucharita y la sumergiríamos en agua fría. Si se hace una bola, la cual podemos aplastar con los dedos, ha llegado a su punto de bola blanda. Entonces lo tendríamos listo. Pues vamos a esperar a que suba la temperatura y seguimos haciéndole almíbar y a la vez batiendo las claras. Mirad que maravilla. ¿Cómo van? En unos segundos. Como podéis comprobar, ya tenemos nuestro almíbar a 120 grados. Es el momento de ir incorporándolo a las claras de huevo batidas o a la albúmina de huevo batida, según con lo que lo hagamos. Voy a subirle la velocidad a la máquina para que bata más deprisa y procese cuanto antes el almíbar. Lo voy a ir poniendo en forma de hilo muy despacito. Con cuidado de que no toque ni la pared del golf ni el globo batidor para que no se solidifique. Voy a sacar la caja a la parking en miscaras en el�íticasertos y tal vez en los acciones de venta más delitos. Veamos las claras. Los dos dedos de arte. Sonido de la物imagina tras diagnosed con el discog 영화. Vamos a hacerlo con el delincore. Los dedos de arte de tuurasなんですね. como podéis ver ya lo hemos puesto todo ahora hay que dejarlo batir hasta que la temperatura del merengue esté a temperatura ambiente y haya bajado el tiempo no sé lo que va a tardar cuando termine os lo digo y además el aspecto del merengue sea firme y brillante lo dejamos trabajar y cuando esté listo os diré lo que ha tardado lo he tenido casi 20 minutos batiendo y mirad la consistencia lo firme que está y lo brillante pues ya lo tenemos preparado para rellenar nuestra milhoja lo voy a poner en una manga pastelera no es necesario esto es opcional podéis ponerlo con la misma espátula de goma repartirlo pero así es muchísimo más fácil el merengue es muy manejable y no hace falta que sea una manga muy fuerte yo tengo estas que son muy buenas y la voy a utilizar ya sabéis que me gusta ayudarme de un jarrito para verter las masas porque es mucho más fácil y más cómodo la consistencia es una maravilla mirad lo brillante y estable que está creo que no me va a caber todo el merengue en esta manga pondré un poquito y luego pondré el resto le corto un trocito tanto así y ya la tengo preparada para trabajar voy a comenzar a montar la milhoja voy a poner un poquito de merengue para que se pegue la plancha de hojaldre y no se mueva esta la voy a reservar para luego ponerla encima y voy a empezar a poner nuestro merengue como podéis ver con la manga pastelera es muy fácil porque solo hay que ir repartiéndola bien y 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 seguimos poniéndole más capas encima hasta que la terminemos. Disculpar los ladridos de los perros de mis vecinos, pero también quieren ser protagonistas del vídeo. Ya he puesto todo el merengue que habíamos hecho en la receta. Sube aproximadamente 3 centímetros de altura. Ahora, si os parece que esta milhoja es demasiado grande, también tenéis otra solución que es partir la plancha de hojaldre por la mitad antes de entrarla al horno. De esta manera, solamente tendríais que hacer la mitad de la receta. En ese caso, también resulta muy bien y de buen tamaño. Como podéis ver, también queda fantástica. Porque esta milhoja es grandísima, tiene 30 centímetros de diámetro. Pero si la queréis un poco más pequeña, ya habéis visto lo bien que resulta partiendo la plancha de hojaldre por la mitad y haciendo la mitad de la receta. Estaréis viendo lo firme y brillante que está el merengue, ¡es una maravilla! Le voy a hacer este rascador suave, lo voy a pasar un poquito por los bordes. Si no tenéis raspador, podéis utilizar un cuchillo o la misma espátula y que quede un aspecto más fino. Ya lo tenemos, creo que bien nivelado. Ahora le vamos a poner nuestra plancha de hojaldre ¡Madre mía! ¡Qué maravilla de milhoja! Centramos bien la plancha y presionamos nada, un poquito, solo para que se asiente. Y el remate va a ser un poquito de azúcar glas por encima y, por supuesto, canela. Tenemos que ser generosos con el azúcar glas porque le da un punto riquísimo. Y la canela la voy a poner sobre esta plantilla. ¿cómo se muestra? Ana! En laarı enganche S y le meaning son descuelo un courto verge. Fácil. 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 La chubilita. Fácil. 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 Pues aquí lo tenemos Me gusta muchísimo como ha quedado Y no os podéis imaginar Lo bien que huele Y lo riquísima que está La voy a conservar en el frigorífico De un día para el otro Para que la textura del merengue se asiente Y sea más fácil cortarla Pero os aconsejo Que no se os ocurra cortarla ahora mismo Recién terminada Y que tampoco la mováis mucho de sitio Ni la manipuléis Porque entonces se podría venir abajo Y romperse Es mejor esperar La acabo de sacar del frigorífico Donde la he tenido De un día para el otro De esta manera El merengue va a coger una buena consistencia Para poder cortarlo adecuadamente Una vez que lo cortemos Hay que cortarlo por completo Hacer todos los trozos que tengamos que hacer Porque si lo vamos cortando A porciones pequeñas En distintas ocasiones Lo vamos a destrozar Lo mejor es Con un cuchillo de sierra Ir cortándolo De esta manera Lo vamos a destrozar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a coger este trozo que es más grande. Mirad qué maravilla de mi loja. Podéis ver qué corte más extraordinario tiene. Espero que os haya gustado mucho el video, que os suscribáis a mi canal, que me deis like y que compartáis, porque con estas cositas me ayudáis muchísimo a crecer. Gracias por acompañarme.